El secretario de gobierno de Tuluá en calidad de encargado Javier Muñoz hace recomendaciones especiales para que no haya invasión del espacio público en determinadas zonas del centro de la ciudad. La época de fin de año se convierte en el rebusque para muchos vendedores de la ciudad y que llegan también desde otros municipios. Desde la Secretaría de gobierno de Tuluá se hace el llamado para que se abstengan de ocupar los lugares prohibidos para ventas ambulantes. Seguimos con el tema de recuperación de espacio público en la zona céntrica de la ciudad de Tuluá con la implementación del decreto 447 que no permite la ubicación o estacionamiento de ventas ambulantes en la zona centro de Tuluá. Seguimos con una campaña concientizando a estos vendedores de que no se pueden hacer en la calle Sarmiento, de que tienen que utilizar vías diferentes a las de la zona céntrica que están amparadas por el decreto 447. Igualmente están todos los vendedores que ya fueron trasladados a Bicentenario Plaza y seguimos con el proceso de traslado de la calle 21, que son las ventas de perecederos, una vez se termine el mercadillo. Para quienes instalen ventas ambulantes en estos sectores se impondrán fuertes sanciones. Bueno, inicialmente es el decomiso, tanto de los elementos como de las estructuras dedicadas a la comercialización de productos. Inicialmente serían 30 días, pero si hay reincidencia se le varía a 90 días. ¿Una sanción económica? Sí, claro, las contempladas en el Código Nacional de Policía. Estos son los sitios prohibidos para la instalación de ventas ambulantes en la ciudad. Desde la carrera 20 hasta la carrera 28 y entre las calles 25 a la calle 29A, todo ese cuadrante. ¿Incluyendo la calle Sarmiento? Obviamente, incluyendo la calle Sarmiento. El llamado es para quienes planean instalar sus ventas en estos lugares para que se abstengan y eviten sanciones.